Ay, que rico, que rico, el pinchi, el negro de la salsa, tu sabes, lo misterioso, el párbaro del ritmo, pa' Colombia y el mundo entero, Oficial Freemans. ¡Caíste en la trampa! ¡Caíste en la trampa! Caíste en la trampa, rapapam pam, rapapapam pam pam pam, a mí me gusta como la nena combina, me la presento el parcero Jerry Mina, me dijo dale mis chicas, tremenda atrevida, y me dijo el pinchi, esa es una menina, si las más golpas son las más finas, si como camina cocinas, mami tú me lo quieres. ¡Caíste en la trampa! 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 Caíste en la trampa Caíste en la trampa Caíste en la trampa Johan Croy Camilo Mancilla Yesia Ponsa Cuadrado Jerry Mina Mucho sabor Ecuador y Perú Brasil, Panamá y Venezuela Cuba, Puerto Rico y España Colombia y el mundo entero Chile, Ecuador y Perú Brasil, Panamá y Venezuela Cuba, Puerto Rico y España Colombia y el mundo entero Presente El pichi El negro de la salsa Pa' que te lo goce Tú, tú sabes Produce 22, 33 estudios Hueso en Colombia Hueso en Colombia Hueso en Colombia Hueso en Colombia Una bravura Oye, Pichi Esto es misterioso El bárbaro del ritmo Tu mato Salsa choque Dímelo, Javi Oye, Memo Salsa choque Tú tranquilo 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 Salve A homesí Tres Aomesí A Tres Gracias.